Triste noticia para el ciclismo argentino El fallecimiento de Lidia Britos Lamentablemente en plena ruta Luego de su éxito en Guadalajara Empecé yo con el ciclismo Porque Al hacer ya Veo que se desenvuelve sola Ya es grande Y todos me decían En Apanovi, Alberto Que es el presidente de Apanovi Siempre me dijo, vos tenés que hacer algún deporte Algo, el ciclismo, que te parece Y yo los veía entrenar a ellos Y era como que Era muy duro el entrenamiento Y yo decía, no No, ciclismo no, porque no voy a poder Hacer tantas cosas juntas La serie, el entrenamiento Y cuando yo dije que sí Por ejemplo, ya la ropa La zapatilla Ya es un gasto que por ahí si se hace Yo dejo Me parece una irresponsabilidad Con Alejandro fue algo increíble porque Las primeras semanas sí Todo el tiempo hablando Pero después como que ya está Ya sabemos cada una Yo sé cuando ella va a ser libre Y yo ya Ya sé Es como que ya tenemos más o menos Una buena coordinación las dos Mi discapacidad es catarata congénita Es hereditario Tenía a mi papá Bueno, nosotros somos siete hermanos Y de los siete, cuatro Tenemos problemas de catarata congénita Mi vida sin el deporte hubiese sido aburrida Porque no me relacionaría con Como lo hago ahora Yo soy tímida pero cuando hablo de deporte Por ahí es como que me expreso más No soy tan tímida como parece Una vez más un integrante del pelotón Fallece entrenando en plena ruta En nuestro país Una de las noticias más tristes De este diciembre Así la recuerda la gente de Apanobi A Lidia Abritos Dice la carta Querida Lidia Te vimos crecer a hacerte mujer y mamá Hoy te tenemos que despedir desde aquí Por siempre vas a estar en nuestro recuerdo Y en nuestros corazones Tu humildad, tu simpatía e inocencia Es algo que siempre vamos a recordar A vos, una gran persona Una gran deportista Hace años en el atletismo Y ahora en el ciclismo Que siempre con tu fuerza, tu voluntad Luchaste para alcanzar tus objetivos y estar mejor Por tener una hija maravillosa A la serie que mamó toda tu humildad y simpatía Porque fuiste una gran representante De la celeste y blanca Porque te queremos mucho Y porque sabemos que siempre vas a estar con nosotros Desde donde estés Porque te vamos a extrañar A vos, un gran abrazo Para Alejandra Aliegro Su compañera de Tandem Y a toda la gente que quería A Lidia Abritos Nuestras condolencias Y a toda la gente que quería Gracias por ver el video.